Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN24, Canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde ya de nuevo aquí en nuestro estudio. Comenzamos con las noticias. A esta hora, evidentemente, Ecuador sigue siendo la noticia de abril y la noticia de primera página en la región. A esta hora nos acompaña Guillermo Lazo, líder y exandidato presidencial del movimiento Creo de Ecuador. Señor Lazo, bienvenido. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes. ¿Dónde queda un Estado al que se amenaza, se vulnera, en su constitucionalidad? Y más o menos se dice que si van contra ellos, será aplicada la ley ancestral con las personas que ahora permanecen como rehenes. Bueno, yo creo que el Estado debe de actuar con todo el peso de la ley sobre aquellos que no respetan la ley, aquellos que se prestan para el anarquismo, para el caos y para la violencia. Yo sí quiero decirle a usted y a todos quienes nos escuchan que debemos separar la cizaña de la paja. Los pueblos y nacionalidades indígenas no son gente violenta. Los maestros ecuatorianos tampoco son violentos. Los trabajadores ecuatorianos no son violentos y tienen todo el derecho a protestar cuando alguna medida económica del gobierno los afecta y no es de su satisfacción. ¿Pero quién es la cizaña? La cizaña es alguien que ya no vive en el Ecuador y que no quiere al Ecuador. Y que además, aliado del señor Maduro, quiere desestabilizar la democracia en el Ecuador. Esta es una táctica de guerra de guerrillas. Es gente que nos quiere hacer daño. Y por eso digo yo, a pesar de ser opositor al gobierno de Moreno, llegó un momento en que hay que estar de lado de la democracia, de la república y de la civilidad. Y esos tres valores los representa hoy el gobierno de Moreno, que no debe de caer para no darle el gusto a estos populistas y totalitarios. ¿Usted cree, señor Lazo, que hay un plan detrás de todo esto? Es decir, que esto no es aislado, que obedece a una estrategia organizada, que no es al azar, que quizá encontró el momento en las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno, pero que detrás hay un plan constituido. Como le decía, debemos de separar la cizaña de la paja. La cizaña yo creo que se ha preparado y esperó el momento de insatisfacción popular, justificada por cierto, para poder expresarse con esa maldad contra el Ecuador. Ahora, precisemos bien, yo creo que las medidas económicas han sido un pretexto para reaccionar de parte de los pueblos, nacionalidades indígenas, maestros, obreros, porque ciertamente que hay algún atijo de razón en que hay postergación. Le voy a dar una cifra. En los últimos cinco años, la pobreza rural en el Ecuador ha crecido del 39%, ha crecido nueve puntos porcentuales, del 35 al 44%. Imagine usted estar en una zona rural del Ecuador y en lugar de tener la oportunidad de prosperar, cada día me empobrezco y de repente aparece una medida y no analicemos si es justa o injusta la medida, pero aparece una medida que incrementa el costo de los combustibles, para mí me produce indignación. Por lo tanto, aquellos sectores que se sienten afectados, hay que darles una respuesta, hay que atender su insatisfacción. Y yo he planteado la necesidad de un plan rural para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos que viven en las zonas rurales y así quitarle en el futuro el pretexto a estos populistas y totalitarios de usar a la gente para ellos pretender regresar al poder y usufructuar como lo han hecho antes. Ahora bien, se puede dialogar, como ha dicho el presidente Moreno, se pueden otorgar esas respuestas que usted señala, pero lo que no se puede es intentar negociar bajo una amenaza al Estado. Mire usted, ¿quién decía eso hace aproximadamente cinco o seis años atrás? Rafael Correa. Él decía lo que usted acaba de decir, un gobierno, un Estado no puede someterse al chantaje de ningún sector. Y la persona más agresiva con las nacionalidades indígenas del Ecuador fue precisamente Correa. Les quitó hasta el edificio de la Conalle, la organización dirigente de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y ahora se rasga las vestiduras diciendo que en el Ecuador hay caos, que pobre los indígenas, que pobre los dirigentes. No, señor. Él, junto con Maduro, está usufructuando del legítimo malestar de sectores populares del Ecuador. Y me apena a mí que algunos dirigentes se presten a ser funcionales con aquel personaje que los maltrató a ellos permanentemente, a los maestros ecuatorianos, les incautó y les quitó su fondo de cesantía, como les quitó también la personería jurídica de la UNE, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Y ahora está bien que protesten, les digo yo y les repito en esta entrevista, pero tengan cuidado, no hay que ser funcional a los protervos intereses de este par de populistas y totalitarios. ¿Qué gana el expresidente Correa promoviendo este caos dentro del Ecuador? ¿Puede colarse por los lados en medio de todo esto? En el fútbol se dice por las tranqueras. Yo creo que si ese es su interés, ha hecho declaraciones desde Cuba diciendo que si es necesario regresa al Ecuador, que no hay ningún problema, que él está listo. Aquí nadie lo está llamando, aquí nadie lo necesita. Él es el que está inescrupulosamente creando el caos en el Ecuador para justificar piden que ellos regresen. No, no, aquí nadie quiere que él regrese. Hasta los mismos indígenas gritan en la calle fuera, Correa, fuera. Pero claro, usted sabe lo que es el poder del dinero utilizado para esta actividad delincuencial, para esta actividad anarquista, obviamente que ha tomado de sorpresa al gobierno, al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Pero oiga, aquí tenemos que actuar unidos en el Ecuador. Y yo le quiero decir a todos los ecuatorianos que me escuchan, dejemos a un lado nuestras diferencias. En este momento todos tenemos que cerrar filas al lado del gobierno para salvar la democracia. Y una vez que aseguremos la democracia, de nuevo, hay que hablar de las diferencias que tenemos entre nosotros y el gobierno. El Ministerio del Interior ha presentado 17 personas que habrían sido detenidas en el aeropuerto con información logística sobre movilizaciones del presidente Lenín Moreno, de otros funcionarios como el vicepresidente. ¿Cree usted que se pueda llegar a atentar contra la vida del presidente Moreno dentro de estos días que el Ecuador está viviendo? Si se ha llegado al punto de producir una crisis humanitaria en el pueblo de Venezuela, si se ha llegado al punto de ser indiferente frente a la diáspora de cuatro millones de venezolanos, si se ha llegado al punto de que se lanzan a opositores desde la ventana de un edificio público en Venezuela, cualquier cosa pueden hacer en el Ecuador. Pero déjeme decirle algo, yo le quiero pedir a usted permiso, pero en este momento me acabo de enterar mientras se produce esta entrevista que el periodista Freddy Parra, Paredes, perdón, Freddy Paredes de Telamazonas ha sido apedreado, se encuentra en delicado estado de salud y son precisamente las consecuencias de estos irresponsables que saben por dónde comienzan pero no saben a dónde pueden terminar las cosas. Ya ha habido muertos en el Ecuador y ahora tenemos un periodista agredido, Freddy Paredes de Telamazonas. Lamentable, lamentable esta circunstancia, estábamos también recibiendo información a través de Andrea Bernal sobre este periodista. Evidentemente de una u otra forma la circunstancia se agrava. Señor Lazo, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro pero en este forcejeo, en este pulso que se está viviendo dentro del Ecuador, ¿por dónde cree usted que van a desenvolverse los acontecimientos? Mire, me gustaría tener una respuesta esperanzadora en este instante. Quiero guardar el optimismo de la serenidad de los grupos indígenas, de los trabajadores y de los maestros para que se sienten con el gobierno a llegar a acuerdos. Yo creo que eso es muy factible, no es muy complicado pero tiene que haber la voluntad política, personal y la buena fe y sobre todo tiene que haber esta conciencia clara de que hay que apartarse de la cizaña de aquellos que están produciendo caos en el Ecuador con un interés de desestabilizar la democracia ecuatoriana. Mañana comienza un fin de semana largo en Ecuador porque es un día feriado por las fiestas de Guayaquil, viernes, sábado y domingo. esperamos que eso sean días de reflexión para pensar, para meditar y que ambas partes, tanto gobierno como aquellos que han decidido protestar puedan llegar a un acuerdo. Decía usted hace unos minutos en alguna de sus respuestas que había que dejar las diferencias de lado y cerrar filas en torno al presidente Moreno para preservar la democracia. ¿Hay consenso para asumir este planteamiento? ¿Hay consenso en las distintas fuerzas políticas? Yo quisiera ver posiciones más definidas. Sí lo hay, pero debería haber posiciones más firmes, más claras, más definidas, sobre todo con una presencia física para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que habemos gente que vamos a defender la democracia, la república, la civilidad y que no vamos a aceptar el retorno de estos populistas totalitarios, más aún cuando yo considero una traición a la patria irse al exterior a buscar ayuda de gente inescrupulosa que malgobierna Venezuela para llegar a desestabilizar el Ecuador. Ese no es un buen hijo de la patria, ese es un mal hijo de la patria. El factor militar, señor Lazo, que siempre es tan determinante en circunstancias como estas. Hasta ahora hemos visto al presidente Moreno en algunas oportunidades rodeados de representantes del Estado Mayor. ¿Sigue sólido en su posición de defender la Constitución el factor militar? obviamente usted comprenderá, yo soy un observador externo del escenario del teatro donde se deciden todos estos temas, pero por lo que puedo percibir de las cadenas de televisión, de radio, del gobierno, las imágenes que se proyectan, no me cabe duda que las Fuerzas Armadas están del lado de la República, la democracia y la Constitución. Y una última pregunta, señor Lazo, si el presidente fuera usted, ¿estaría haciendo lo mismo que el presidente Lenín Moreno? Es una pregunta difícil de contestar, créame que las cosas hubiesen sido distintas desde el primer día de mi gobierno, sin duda alguna que sí, pero no quiero en este momento hacer comparaciones que puedan golpear al gobierno del presidente Lenín Moreno, en lo absoluto, no es mi interés, este es un momento crítico, difícil para el Ecuador y como le dije al inicio de la entrevista, debemos cerrar filas al lado del gobierno de Lenín Moreno, que necesita la República, la democracia en este momento en Ecuador, así que prefiero obtenerme de dar una respuesta, aunque creo haberla dado ya, hubiera hecho las cosas distintas desde el primer día. Quiero agradecer a Guillermo Lazo, líder de este candidato presidencial del movimiento Creo en Ecuador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias y para mí ha sido un honor ser entrevistado por usted. Para nosotros tenerle igual en la tarde de hoy. Guillermo Lazo estaba con nosotros, son las 5.20 minutos, hora costa de este en los Estados Unidos. Guillermo Lazo refería el discurso del expresidente Correa cuando él ocupaba la presidencia y cuando los indígenas en aquel momento tomaban posiciones similares a las de ahora. Lo que no es similar es lo que planteaba entonces y lo que ha planteado ahora. Veamos qué decía en aquel momento. No podemos permitir que el país sea rehén de unos cuantos o haces lo que te digo o te cierro las carreteras. Esa supuesta dirigencia indígena que quiera ser una república independiente, no importa lo que digan las urnas, no importa lo que diga el pueblo ecuatoriano, yo soy indígena y voy a mandar sobre el resto. Parece que el planteamiento es uno cuando se ejerce el poder y otro muy distinto cuando no se está en el ejercicio de la presidencia. En el TN24 en el lugar de la noticia Andrea Bernal en Guayaquil. Andrea estuvo hoy, lo transmitíamos en vivo y directo en horas de mediodía con el presidente Lenín Moreno. Andrea, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Zidane. Así transmitimos desde Guayaquil, Ecuador, justo desde el edificio zonal, del gobierno zonal desde donde pues está despachando el gobierno central, sobre todo el presidente desde que trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil. Así que bien lo decías tú, alrededor del mediodía tuvimos una extensa charla con el presidente Lenín Moreno sobre un poco eso, lo que hablaba también el señor Lazo y lo que comentabas tú, las negociaciones con los indígenas, en qué van, en qué situación, hasta dónde está, hasta qué punto puede ceder el gobierno nacional realmente y humo blanco, poco, yo creo, en estos momentos, sobre todo por la situación que se está dando en Quito, hemos visto a colegas apedreados, los dos colegas nuestros de Coavisa y de Teleamazonas que estaban retenidos por los indígenas en el ágora de la Casa de la Cultura y lo primero, eso sí fue enfático el presidente Lenín Moreno y Dani a decir, hay diálogo, pero hay diálogo con paz, sin paz no hay nada. Yo rechazo absolutamente ese tipo de comportamiento, así no se puede vivir en paz, así no se puede dialogar, pero por supuesto, con las personas que estén dispuestas a brindar la paz a la comunidad, nosotros estaremos siempre prestos a tender la mano para el diálogo. Y Dani, el presidente siempre quiso dar el contexto de por qué el Ecuador está en el momento en el que está, por unas medidas decretadas hace unos días sobre el subsidio de la gasolina y el diésel en el país, y él dice, ok, eso tiene que pasar y de eso no vamos a ceder, pero puede haber medidas complementarias, y hablamos de esas medidas complementarias y de lo que el gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa porque los indígenas parten de negociar pidiéndole al presidente que derogue ese decreto, entonces, ¿qué flexibilidad hay para negociar esto, dice el presidente? Con los principios no se claudica, si yo sé que un recurso del pueblo, que es del pueblo, que es de todos, que debería estar destinado al desarrollo, está entregado a los más ricos y peor todavía, en otro caso, a delincuentes, sobre esos elementos no se puede dialogar, lo que sí se puede dialogar perfectamente bien es acerca del destino de los recursos, ¿verdad? Yo creo que los señores dirigentes indígenas deberían estar preocupados más bien en cómo canalizar esos recursos para lograr el ansiado progreso, la ansiada prosperidad, el ansiado desarrollo para el campo. Reveladora entrevista también, y Dania, porque no sólo el presidente habla de las manos correístas que están detrás de esta protesta o de las manos de Nicolás Maduro detrás de esta protesta o como lo dijo la ministra de Interior hace algunos días también de infiltrados venezolanos en esta protesta, sino que él va más allá y nos dijo que informes de inteligencia habrán de miembros de las FARC, incluso yo le pregunté porque hay también informes de inteligencia por el ELN que estarían filtrándose en lo urbano, tanto en Quito como en Guayaquil y esto fue lo que dijo frente a esas filtraciones en las protestas de estos últimos seis días. No se asombre usted y estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos, venezolanos enviados por adoro porque están presentes allí en las tomas y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior de estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Si lo alcanzaron a escuchar también se refiere a Nicolás Maduro como un sátrapa, dice que no va a dejar que gobiernos o regímenes dictatoriales pues infiltren las protestas de este país y saquen la paz y metan violencia en el Ecuador y también cuando hablamos de Rafael Correa porque él ha dicho que él estaría dispuesto a presentarse como candidato y pone sobre la mesa un adelanto de elecciones esto dice Lenín Moreno frente a esa propuesta del expresidente Rafael Correa. Ustedes nos están diciendo que hay manos correístas detrás de todo esto. Estuvieron hace poco más de una semana. ¿Qué pruebas tienen reales? Que estuvieron allá y cuándo las va a conocer el pueblo, presidente. y enseguida tanto el sátrapa cuanto el otro sátrapa están enviando los mensajes permanentemente dando direccionalidad a estos actos de violencia a estos actos... ¿Tienen ustedes comunicaciones de eso? ¿Perdón? ¿Tienen ustedes que esas comunicaciones existen? No, sí, están los tweets están los mecanismos de redes que se los puede comprobar por supuesto la veracidad no lo han negado o sea que han acertado que son verdaderos. Entrevista completa que ustedes pueden ver a las 9 de la noche en Suma la Noticia ya la vimos completa también a las 3 de la tarde antes de tu programa y por supuesto a partes en los informativos y en www.ntn24.com reveladora entrevista en primicia muchas cosas de las que mencionábamos hace instantes y Dania. Así es, Andrea ¿Cuándo regresa el presidente Lenín Moreno a Quito? Es decir, fue trasladado inmediatamente comenzaron estas protestas a Guayaquil ¿Está más protegido o se siente más protegido el gobierno en Guayaquil que en Quito? Se lo preguntamos cuando finalizamos la entrevista se lo pregunté le dije presidente ¿Cuándo va a volver a Quito? ¿O va a ir hoy? Porque lo hizo ayer estuvo ayer en la tarde y me dijo Andrea yo estuve ayer en la tarde designé a mis interlocutores con el movimiento indígena voy a estar un tiempo acá no precisó cuando realmente va a volver a Quito lo cierto es que estaba con el ministro de defensa entiendo entonces que está aquí pero la mayoría de sus ministros la ministra de interior los otros ministros están todos ya en Quito así que yo pensaría que poco a poco se irán trasladando a la capital hasta que todo igual esté más tranquilo y de todas maneras como han dicho hay que preservar la figura del presidente claro pero le hago esta pregunta porque usted es ecuatoriana y puede tener mucho más conocimiento que nosotros ¿por qué Guayaquil? es decir ¿por qué se preservan en Guayaquil? es a... ¿por qué no la capital? ¿es más vulnerable la capital? ¿el propio palacio de Carondelet? sí por supuesto que sí Dania porque los indígenas salen de provincias muy cercanas a Guayaquil y caminan desde la provincia de Chimborazo por ejemplo que está muy cerca de Guayaquil de Quito perdón la capital está en el centro del país y es mucho más fácil de llegar que Guayaquil que está casi al sur del país está muy cerca de la frontera con el Perú por ejemplo está en la zona pacífica entonces la caminata para los indígenas sin duda es mucho más larga por estos que no han logrado entrar y mucha gente el gobernador del Guayas no lo confirmaba ayer y antes de ayer lograron desviar camiones de indígenas que querían entrar a Guayaquil es decir Guayaquil está blindada primero y porque logran hacerlo por tiempo porque los indígenas se demoran mucho más en venir a Guayaquil el palacio de Carondelet está en la mitad del centro histórico es de fácil acceso sin duda alguna y cuando logran bloquearlo pues los manifestantes están a tan solo tres cuadras del palacio de Carondelet no pasa como en otros lugares como en Colombia por ejemplo el palacio de Nariño o bueno parece como la Casa Blanca incluso que es muy fácil de muy fácil acceso entonces yo pienso que Guayaquil termina siendo un buen lugar para para cuidar al presidente en este caso esa era la la respuesta que quería porque mucha gente me lo ha preguntado y era bueno que usted lo explicara Andrea gracias por estar con nosotros un gusto y Dania gracias a ti por el la oportunidad aquí en la tarde vale son las 5.29 minutos hora costa este en los Estados Unidos revisamos otros temas que también hace parte de la agenda informativa de este día es noticia Honduras por protestas sociales igualmente decenas de hondureños salieron hoy a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández el mandatario es acusado por el presunto vínculo de su hermano Juan Antonio Hernández algunos manifestantes se enfrentaron violentamente con la policía que lanzó gases lacrimógenos en respuesta Tony Hernández recordemos es acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos durante su juicio en Nueva York se ha declarado inocente realmente lo que está pasando en Nueva York está develando la realidad en donde su hermano y toda su familia está involucrado en el narcotráfico ya ven lo que está pasando y creo que nosotros como hondureños como personas de adulto mayor estamos comprometidos con los jóvenes a dejarles un país más digno es noticia el paro nacional de profesores en Venezuela los docentes de escuelas y universidades de todo el país exigen al régimen de Nicolás Maduro un aumento salarial aseguran que debe ser declarada la emergencia dentro del sector educativo noticia en desarrollo con nuestro periodista en Caracas Luis Alejandro Laya hola muy buenas tardes los maestros venezolanos han salido nuevamente a la calle a marchar han paralizado sus actividades durante este jueves señalan que no les es suficiente el dinero que ganan no pueden sobrevivir con ello incluso han tenido que dedicarse a otras labores exigen sea dignificada su profesión si no hay derecho a la alimentación y si no hay derecho a la salud no hay vida quieren trabajar volver a las aulas de clases pero necesitan un salario que les permita comer y vivir dignamente esa es la exigencia de los maestros venezolanos que este jueves paralizaron sus actividades en protesta cuando voy a comprar tengo que decidir entre o compro medio kilo de queso o compro medio kilo de mortadela mi hijo me pide que le compre un helado y le digo papi no tengo dinero para comprarte en helado porque si es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos muchos de ellos han tenido que reinventarse para poder sobrevivir a la crisis un salario de menos de dos dólares mensuales no les alcanza bueno soy manualista me gusta trabajo peluquería de pilo he aprendido otros oficios que tal vez en esta época son más rentables que la misma educación otros han sucumbido al hambre es el caso de un maestro del oeste de Caracas que murió en diciembre del año pasado se murió de hambre como se han muerto muchos otros trabajadores como se han muerto incluso muchos niños denuncian que Aristóbalo Isturiz ministro de educación de Maduro se ha burlado de ellos los convoca a diálogos que se extienden por meses y no ven resultados nosotros queremos soluciones nosotros no queremos que se siga retrasando nuestra lucha también los amedrentan el pasado 16 de septiembre fueron agredidos por colectivos cuando realizaban una protesta el maestro Johnny Gauta fue víctima en esa oportunidad para que agredan unos profesores que como tú ves la manifestación manifestación pacífica aseguran que no permitirán de ninguna manera que se destruya la educación al ponerla en manos del plan Chamba Juvenil y ahora quiere prostituirla metiendo a cualquiera a que le dé clase a nuestros niños y adolescentes han señalado que no ser escuchados sus reclamos paralizarán sus actividades de forma indefinida tomarán las calles en modo de protesta han indicado o están cansados de ser ignorados por el ministerio desde Caracas, Venezuela para la tarde de NTN24 Luis Alejandro Laya es noticia el premio Nobel de literatura que fue anunciado el día de hoy la polaca Olga Tokarsuk y el austriaco Peter Hanke ganaron los galardones de 2018 y 2019 el año pasado la academia sueca postergó recordemos el anuncio tras las denuncias de abusos sexuales presentadas por 18 mujeres contra el esposo de una integrante de la academia este año el anuncio del premio Nobel de literatura fue doble la escritora polaca Olga Tokarsuk se quedó con el galardón de 2018 y el novelista austríaco Peter Hanke con el de 2019 anunció la academia sueca autora de una docena de libros Tokarsuk de 57 años está considerada en polonia como la escritora más talentosa de su generación su obra traducida a más de 25 idiomas va desde el cuento filosófico los niños verdes hasta un relato policíaco con tintes ecologistas sobre los huesos de los muertos o la novela histórica los libros de jacob con su premio ahora suman 15 las mujeres laureadas con el nobel de literatura en 116 ediciones el otro premiado Peter Hanke de 76 años es uno de los autores en lengua alemana más leídos e interpretados del mundo publicó su primera obra Los avispones en 1966 pero la fama le llegó en 1970 con el miedo del portero al penalti su prolífica obra incluye una cuarentena de novelas ensayos y antologías pero también guiones como el de la famosa Las alas del deseo de Wim Wenders de origen esloveno por parte de madre el autor ha estado en el centro de varias polémicas sobre todo por sus opiniones proservias los dos premiados recibirán 9 millones de coronas equivalentes a unos 900 mil dólares una medalla de oro y un diploma en una ceremonia el 10 de diciembre en Estocolmo el año pasado la academia sueca había postergado la adjudicación del nobel de literatura debido a un escándalo de agresión sexual y es noticia Japón que se alista para la llegada del tifón Hagibis el peor de los últimos 60 años la tormenta avanza hacia el norte de las Islas Marianas con vientos de hasta 210 kilómetros por hora Hagibis es el tifón número 19 de la temporada en el Pacífico las autoridades meteorológicas pronostican torrenciales aguaceros y fuerte oleaje dos partidos del mundial de rugby fueron cancelados por el fenómeno que se espera toque tierra el próximo sábado con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter las dejo en pantalla las cuentas del canal siempre con información en tiempo real mi cuenta personal leo sus comentarios al volver el presidente de Turquía no acepta las críticas que ha recibido por su ofensiva contra las milicias kurdas en el norte de Siria hoy lanzó una nueva amenaza ya regresamos continuamos con más en la tarde de hoy la comunidad internacional vuelve a centrar su atención en el oriente medio ahora el foco en Siria cuya estabilidad podría estar en peligro tras el inicio de una incursión militar por parte de Turquía en el norte de la nación árabe hoy el consejo de seguridad de la ONU tuvo consultas urgentes sobre este caso integrantes del cuerpo diplomático expresaron su profunda preocupación por la situación actual en esa región del mundo Alejandro Rincón tiene información en Nueva York Alejandro bienvenido hola feliz tarde para todos a puerta cerrada el consejo de seguridad de naciones unidas adelantó sus consultas a propósito de la situación en Siria el temor específico del cuerpo diplomático es que tras el retiro de las tropas de los estados unidos de esa región del noreste de la nación árabe y el inicio de una incursión militar turca en este sector haya un proceso adicional de desestabilización y que afecte consecuentemente la paz y seguridad a nivel internacional al término de estas consultas los integrantes de la Unión Europea que tienen representación en el consejo de la seguridad en grupo entregaron la siguiente declaración sobre estos hechos estamos profundamente preocupados por la operación militar turca en el noreste de Siria instamos a Turquía a detener estas acciones pues no creemos que esto va a resolver las preocupaciones de seguridad de Turquía esta situación va a socavar la estabilidad de toda la región exacerbar el sufrimiento de los civiles y provocar desplazamientos lo que va a incrementar a su vez el número de refugiados en Siria y la región por su parte Estados Unidos sorprendió hoy al cuerpo diplomático al presentar o plantear un cambio en la que ha sido la postura defendida directamente por el presidente Donald Trump a propósito de las razones por las cuales decidió retirar el ejército de su país de territorio de Siria la embajadora Kelly Craft aseguró que la Casa Blanca nunca ha dicho a Turquía directamente que debió implementar o adelantar una incursión militar en territorio sirio a continuación más de la declaración entregada por los Estados Unidos tras la sesión de consultas urgentes del Consejo de Seguridad el gobierno estadounidense no apoya de ninguna manera la decisión del gobierno de Turquía de la incursión militar en el noreste de Siria el presidente de Trump ha enfatizado al gobierno de Turquía que tienen toda la responsabilidad de proteger a la población kurda y a las minorías religiosas y asegurar que no haya una crisis humanitaria fracasar en garantizar que el Estado Islámico no lleve a cabo estas acciones van a tener consecuencias hay un elemento adicional de contexto que es clave para esta historia la Secretaría General de Naciones Unidas hace menos de un mes anunciaba precisamente al Consejo de Seguridad que después de años de intensas negociaciones fue posible la conformación de un proceso político para avanzar en un diálogo que pudiera poner fin a casi una década de conflicto en territorio sirio este proceso político de diálogo entre Bashar al-Assad y su régimen y las facciones que le han peleado por los últimos años puede estar adicionalmente en riesgo dado que el inicio de esta incursión militar por parte de Turquía puede llegar a afectar este proceso de diálogo y justamente a raíz de estas circunstancias que la Organización de Naciones Unidas y en particular su jefatura aquí en la ciudad de Nueva York ha hecho un llamado de atención sumamente importante a todos los poderes que tienen interés ahora mismo en esta región de Oriente Medio para que por una parte ejerzan el máximo de contención y por otra eviten que la violencia el deterioro de la paz y de la seguridad en esa región del mundo pueda llegar a agravarse es todo lo que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en la tarde gracias Alejandro por la información quiero saludar en esta parte del programa nuestro invitado Mesmet Oskan profesor en Relaciones Internacionales del Centro para las Políticas Internacionales en Washington señor Oskan bienvenido buena tarde para usted buenas tardes ¿qué busca Turquía con esta ofensiva? mira es un tema que estaban hablando en Turquía más de un año es un tema que estaba esperando porque las las geopolíticas en la región tanto el apoyo de Rusia no le estaban permitiendo esta operación por eso este tema estaba esperando en la Política Turquía más de un año y lo que va a pasar ahora es simple yo creo que ya ahora en el tema de crisis Siria está complicada tanto que hay dos actores pequeños que esto como complican las cosas una es ISIS Daesh otra es PYD es la área de PKK la cual está destinada como grupo terrorista por naciones y dos y por Estados Unidos por muchos países entonces ahora la idea es eliminar PYD PYD y ISIS desde la camina así que este fue un camino para resolver para buscar una solución en tema de Siria porque esa es la idea por eso Trump está a Turquía Putin está silenciosa porque también está de acuerdo porque ambas lo ven que es un objetivo grande porque si no puede Turquía no puede tener una paz no puede tener una solución en Siria pero Turquía tiene principal preocupación en el norte de Siria así que la idea ahora es eliminarlo ellos de esa región por eso lo que está pasando eso pero así que para muchas personas está sorprendiendo pero para la gente que en la región en Turquía en Oriente media son sorprendentes porque como decía les estaba esperando más de un año quiero pedirle a mi equipo de producción no estoy entendiendo bien a nuestro invitado quisiera ver si es factible mejorar el audio porque no estoy entendiendo su respuesta de la manera en que tendríamos que ya nos dicen que ya podemos continuar perfecto señor Oscar ¿quiénes son estas milicias kurdas y por qué Turquía las considera terroristas? Mira ellos son aliados de PKK que es un grupo terrorista que está designado como grupo terrorista por Naciones Unidas por Estados Unidos por Europa y todo la población kurda es otra tema en esta región hay muchos kurdas en Turquía en Siria en Irán en Irak pero PKK es un grupo terrorista que está desconocido y PYD que ahora domina el norte de Siria son aliados de esto lo que pasa es que PKK entre Turquía y PYD en el norte de Siria la cual es la frontera con la Turquía está volviendo una manada grande por eso Turquía en lucha contra el terrorista quiere literalmente asegurar sus fronteras por eso está pasando esta operación ¿cuántos civiles pudieran estar en peligro? mira desde que la crisis de Siria empieza en 2011 ustedes saben que ya más de 6 millones de personas están desplazadas incluso casi 4 millones de sirios están viendo en Turquía incluso casi 350 mil de ellos son kurdas que vienen de Siria ahora claro que eso puede crear efectos por la civil pero la idea es que si los grupos que tienen esos grupos de servicios que tienen armas y lo dejan en esa zona la idea es que no tocan ninguna civil porque Turquía tiene intención de relocar los sirios que están en Turquía que regresan en su país que viven en el norte de Siria esa es la percepción así que la idea no es que eliminar no es que tener total control así que tener el cambio del control para las civiles ¿se equivocó Estados Unidos al haber retirado de la zona sus tropas militares? Sí ya no están en esa zona ya sacan todos sus militares esa fue parte del acuerdo con Turquía también porque Turquía y Turquía no querían enfrentar en un área conflictiva porque ambas miembros OTAN tienen muy buena relación en términos militares aunque entre los políticos Turquía tienen unas relaciones un poco turbulentes pero la idea es que nunca ellos enfrenten otro por eso ya sacan todos sus soldados de allá y para que Turquía lo pueda hacer su operación y también no creer un problema entre los dos ¿cuánto puede afectar Europa la amenaza de Turquía que si sigue recibiendo críticas va a abrir las fronteras para que pasen todos los refugiados mira yo creo que normalmente normalmente había una ola de inmigración de Turquía hacia Europa pero Turquía tenía un control total de la frontera hay que entender que muchos tienen familias en Europa y quieren ir porque creen que hay mejor opción es muy normal pero Turquía puso un opción muy difícil para que ellos salgan es una manera igual porque inicialmente estaba un acuerdo pero no está siguiendo con ese acuerdo así cae amanece bien de Turquía pero yo creo que si Turquía les permite ir más de medio millones fácilmente a Europa pero la idea no es esto porque Turquía tiene intención que ellos regresen a Siria en el norte de Siria para que ellos viven en sus países tranquilamente porque el tema de inmigración es un problema no solo para Turquía para Europa para todo el mundo porque cuando ellos mueven estamos hablando en Turquía 4 millones hay 2 millones en Jordania casi 2 millones en Lufana estamos hablando casi 8 millones que está desbordando toda la región en oriente medio señor Oscar le agradezco muchísimo por estar con nosotros estos minutos en NTN a usted muchas gracias a usted por atendernos muy buena tarde continuamos con más expertos aseguran que darle subsidio para un seguro médico a inmigrantes indocumentados costarle casi 23 mil millones de dólares al bolsillo de los estadounidenses en la unión americana residen 4.9 millones inmigrantes irregulares que calificarían para subsidio bajo la ley de seguro de salud asequible una propuesta de la mayoría demócrata en la carrera por la Casa Blanca Emiliana Molina nos amplía la información si bien la suma de los casi 23 mil millones de dólares es alta pues no es un monto realista esto estaría asumiendo que los 4.9 millones de inmigrantes indocumentados se inscribieran a estos subsidios una cifra más realista sería un costo de casi 11 mil millones de dólares para los bolsillos de los americanos en un promedio de inmigrantes irregulares que podrían suscribirse a los subsidios pues tengo que tener por ejemplo dos trabajos porque solo uno es imposible que le alcance para el salario de uno y la familia a este guatemalteco lo llamaremos juan por su seguridad lleva más de 12 años en estados unidos y aún es indocumentado vengo a mi trabajo con pocas oportunidades poco sueldo pero regularmente siempre sigo adelante tiene dos trabajos en oficios varios de lunes a lunes y tampoco cuenta con un seguro médico por el motivo de que primero tengo que tener un montón de hacer pagos y luego no no me alcanza el dinero para pagarlo pero un reciente estudio de un centro de pensamiento conservador dice que subsidiar el seguro médico de inmigrantes indocumentados podría costarle casi estadounidenses si revisas a los indocumentados de bajos ingresos que actualmente no tienen seguro les costará 4600 dólares por persona así que unos 5 millones de ellos si todos se registran podría ser un total más de 23 mil millones el 42 por ciento de familias inmigrantes inscribieron al menos a un familiar en Medicaid en 2016 comparado con el 26 por ciento de familias americanas según el estudio las familias de inmigrantes recientemente es más posible que estén inscritas en Medicaid y es que una fracción mayor de inmigrantes tienen modesta educación y ganan bajos salarios a pesar de que los inmigrantes vienen a Estados Unidos a trabajar muchos todavía son pobres y es que según el estudio los inmigrantes tienden a ser más costosos simplemente porque tienen menos educación y familias más grandes que les cuesta a ustedes a esas personas que están en esa posición de poder que lo podrían ayudar pero que por ejemplo le hacen caso a estudios como estos porque claramente va a afectar el bolsillo de los que ya sí son americanos a los que apoyan a esto pues bendiciones para ellos pero a otras personas que se pongan en conocimiento de que todos somos humanos y tenemos necesidades y mientras los casi 11 mil millones de dólares suena como un monto sumamente alto pues esto aún es menor que el costo de los subsidios del Affordable Care Act que está implementado actualmente en la Unión Americana y es más conocido también como el Obamacare esa es toda la información que tenemos desde Washington Emiliana Molina para NTN24 gracias Emiliana gracias por la información gracias por estar aquí tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy al regreso la influencia y la responsabilidad de Venezuela en la crisis del Ecuador el presidente Moreno dice tener pruebas de que Rafael Correa desde Caracas desde Marquisimeto un estado al centro de Venezuela habría planificado infiltrar vándalos en las protestas legítimas según todos los sectores de los indígenas en Ecuador Héctor Chamis nos acompaña desde nuestros estudios y hablamos de la repercusión en América Latina de lo que está pasando ciertamente hay un plan detrás de esto ya venimos continuamos con más en la tarde de hoy quiero retomar el tema de Ecuador la crisis por la que está atravesando Ecuador su repercusión en América Latina lo quiero hacer a través de lo que decía Diosdado Cabello el número 2 del régimen de Venezuela ha dicho que se alegraba y celebraba el estallido social negó que Nicolás Maduro tuviera responsabilidad en la violencia y aseguró que lo mismo ocurría según cree ocurrirá en Colombia Iván Simonovis alumno este es alumno de de Posada Carriles lo hemos venido denunciando durante los últimos meses la dictadura venezolana es una seria amenaza para la seguridad de la región hoy lamentablemente les toca a las democracias nuestros hermanos de Colombia y Ecuador resistir un ataque impulsado por Nicolás Maduro ya va papá aquí te falta Perú Argentina Colombia Brasil USA vamos para Chile en estos días para Paraguay vamos a pasar un ratico vamos para Honduras a visitar a unos amigos allá a El Salvador Costa Rica por Dios allá vamos ahí te decimos no nos faltan a una que es secreto no lo puedo decir aquí Diosdado Cabello quiero saludar no a Diosdado Cabello sería bueno también poder tenerle y entrevistarle no creo que acepte la entrevista la hemos pedido un par de veces quiero saludar a Héctor Chami profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown columnista de Infobae de NTN24 nuestro colaborador permanente Héctor bienvenido buena tarde para ti hola y Dania un gusto a mi también me gustaría tener a Diosdado Cabello y conversar con él te aclaro oye pero voy a gestionar una entrevista para los dos es decir para que los dos podamos conversar con Diosdado Cabello por lo menos te prometo que voy a hacer la tarea seguro cómo no cómo no Héctor cómo entender estas declaraciones de Cabello es decir Colombia Perú Brasil Costa Rica ¿hay un plan? ¿hay una estrategia de desestabilizar las democracias en la región? Bueno sí siempre ha habido en la política exterior chavista un intento de influencia y de control sobre otros países es histórico las campañas que han sido financiadas con recursos de PDVSA y tan al sur como Argentina que también fue nombrado por Cabello ¿verdad? y es una parte porque cuando se descubrieron aquellos 800 mil dólares de la campaña de Cristina Kirchner de Antonini Wilson la famosa maleta de Antonini Wilson también en aquel momento se dijo que esa era una parte únicamente pero esto lo cito como ejemplo para ilustrar que sí siempre el chavismo hizo política exterior desde el comienzo del boom petrolero para tratar de tener influencia e injerencia sobre los otros países de la región para eso fue creado el ALBA que fue creado entre Chávez y Fidel Castro además entonces sí yo creo que es una hipótesis confiable es decir que hay un plan que ahora empieza a desplegarse de otra manera porque hay menos plata porque hay otros recursos porque se aprovecha una situación macroeconómica complicada para muchos países de la región que en aquel momento no era tal en aquel momento digo a comienzos de este siglo ahora es decir en qué momento pasó esto Héctor y lo pregunto de esta forma porque en un minuto sentimos que la situación se había estabilizado por decirlo de alguna manera en América Latina es decir con Macri en Argentina con Lenin Moreno en Ecuador se logró el apoyo para un gobierno interino en Venezuela con Juan Guaidó la pregunta es ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Bueno yo creo que muchas cosas están pasando pero hay que ver esto en perspectiva histórica estos gobiernos supuestamente de izquierda que se llaman a sí mismos de izquierda llegaron a comienzos de este siglo al poder y gozaron de recursos fiscales sin precedentes gozaron de términos de intercambio que América Latina no había tenido en su historia es decir muchísimo dinero con ese dinero el chavismo con el barril de petróleo arriba de 130 hacía política exterior y creó instituciones auspiciadas por Cuba el insumo intelectual de todo esto siempre fue Cuba y después del fallido golpe de 2002 en Venezuela el acercamiento entre Chávez y Fidel Castro fue mucho más próximo mucho más fuerte esos recursos con esos recursos hicieron política exterior crearon instituciones ALBA CELAC UNASUR hoy virtualmente instituciones que ya no existen Petro Caribe por supuesto el petróleo como instrumento de esta política exterior y en el camino todos estos países se regastaron esos recursos no los ahorraron se los gastaron se endeudaron muchos de ellos y luego cambió el ciclo político y le dejaron a los que siguieron una situación macroeconómica complicada y eso se aplica tanto a Ecuador como se aplica a Argentina y eso también se aplica a Brasil que curiosamente Diosdado Cabello no lo nombró no sabemos por qué lo nombró lo nombró porque ese sea su plan secreto o tal vez porque no lo nombró lo nombró entonces llegamos a una situación donde hay problemas macroeconómicos importantes después de 10, 12 años de bonanza con expectativas sociales muy altas que ahora no pueden ser cumplidas entonces cuando se toman decisiones de ahorro fiscal como las de Lenin Moreno suceden estas cosas hay una protesta que es legítima pero hay otra protesta que no es tal que lo que ocurre es que se aprovecha para desestabilizar que claramente estos arrestos de hoy de ciudadanos con pasaporte venezolano algunos de ellos miembros de organizaciones colectivos de otras organizaciones chavistas las propias palabras de Rafael Correa acerca de que renuncie Lenin Moreno intimándolo a renunciar bueno da que pensar que aquí hay varias varios gobiernos que son problemáticos para el eje La Habana Caracas por supuesto el de Guaidó pero el de Duque el gobierno de Iván Duque el gobierno de Lenin Moreno lo que ocurra en Argentina en las próximas elecciones y por todos los medios van a seguir influenciando así como en el pasado lo hacían financiándole las campañas a sus amigos y hoy con menos dinero no financian campaña pero si tienen capacidad de desestabilizar sumándose a una protesta social tal vez genuina pero radicalizando y generando violencia desorden y inestabilidad antes de de seguir con lo político porque hay varias aristas en esto que estamos conversando no quiero dejar un tema que acabas de tocar pero que finalmente es medular es decir estos gobiernos de izquierda tuvieron una gran bonanza económica populismo por delante repartieron subsidios a diestra y siniestra es lo que ha ocasionado la restricción de la economía o el recogimiento de la economía en estos países que obliga a los gobiernos a endeudarse a pedir crédito a tener que recortar subsidios el problema es cómo hacer que los pueblos entiendan que no son estos gobiernos los culpables sino precisamente quienes antecedieron a los que hoy ocupan el gobierno porque finalmente este es el quit del asunto la gente termina pensando que estos llegaron para quitarnos todo lo que otros nos dieron bueno eso requiere estrategias de comunicación tal vez más sólidas por parte de estos gobiernos algunos de estos gobiernos perdieron la oportunidad de rendir cuentas al momento de llegar esto es lo que nos dejaron eso es importante para cualquier gobierno la situación fiscal es esta la situación monetaria es tal otra el empleo público representa tantos puntos del producto la inversión ha caído con esto nos encontramos el propio Macri perdió la oportunidad de hacerlo al comienzo de su gestión porque hacerlo cuando ya han pasado seis meses o un año no tiene mayor sentido y tal vez ese sea el caso de Lenin Moreno tal vez las medidas específicas no sean las mejores no sean las más inteligentes pero no obstante más allá de la economía y del manejo de esta situación macro complicada creo que hay una estrategia en algún momento esto me hizo pensar hay como una especie de nueva guerra fría en América Latina y en el Caribe y eso tiene que ver con el proyecto cubano de su propia influencia La Habana es el último eslabón intelectual y político diplomático y de inteligencia de este proyecto político Caracas Maduro Cabello son solo un eslabón intermedio son un brazo ejecutor pero detrás de ellos está la inspiración intelectual de La Habana su discurso su retórica sus mitos y su inteligencia su trabajo de inteligencia que hace muchos años que alimenta este eje político e ideológico y que también es económico porque también ha sido un mecanismo donde La Habana ha tercerizado la corrupción y de la corrupción también vive el régimen de partido único cubano lo increíble Héctor es que después de tantos años de fracaso realmente continúen teniendo la influencia que tienen porque si fuese un modelo exitoso todo el mundo entendería por qué se lucha por él o por qué se quiere expandir o por qué se quiere establecer o por qué quieren volver pero es que no solo Cuba lleva 50 años de fracaso sino que ninguno de los gobiernos de izquierda ha logrado ser exitoso en la región sin duda ninguno que haya suprimido y reprimido la iniciativa privada ha sido exitoso gobiernos de izquierda son muchos la socialdemocracia escandinava es de izquierda con propiedad privada con iniciativa privada con mercado abierto con comercio simplemente que se tributa mucho y se distribuye en gasto social y la economía crece y es de los mayores niveles de vida del planeta el tema es esa retórica ese relato político ideológico de Cuba que si 50 60 años en el poder hoy mismo estaban votando por un nuevo presidente por supuesto del mismo partido de siempre y que además no ha sido exitoso porque la sociedad cubana también está en la penuria de hoy tanto como en Venezuela en términos de infraestructura de servicios de alimentación de todo lo necesario para tener una vida digna y eso no se sabe porque además en Cuba hay más control de la información que en Venezuela aunque cada vez hay menos porque las redes también han ingresado a Cuba y ahora se sabe ahora también los cubanos tienen teléfono para publicar en las redes lo que está pasando dentro de la isla ¿qué tiene que ver en todo esto que está ocurriendo? la reunión del foro de Sao Paulo que tuvo lugar en Venezuela en el mes de junio sobre el 25 26 28 lo pregunto porque con frecuencia escucho que quienes suelen analizar este tema hacen referencia a ese encuentro bueno bueno sí eso fue un gran evento digamos masivo si se quiere con con mucha gente yendo a hacer una demostración a a juntar gente en un espacio abierto en un espacio público una especie de asamblea yo creo que las decisiones se toman en privado y las decisiones se toman hay quienes dicen que Rafael Correa estuvo en Caracas hace pocas semanas y que antes de eso estuvo en La Habana de hecho estuvo en Caracas donde entrevistó a Nicolás Maduro ¿verdad? y antes que eso aparentemente estuvo en La Habana permanentemente los jerarcas del régimen chavista van a La Habana las decisiones se toman allí la estrategia la ideología la inspiración intelectual nace en La Habana y todos los demás actúan con eslabones intermedios el de Maduro es un eslabón muy cercano el de Rafael Correa es un poco más lejano pero también aparentemente lo hace también hay que ver la situación en Perú de inestabilidad la situación en Honduras hoy de inestabilidad que tiene que ver con cuestiones políticas y macroeconómicas pero también tiene que ver con un intento de desestabilizar la región y la región hoy está gravemente desestabilizada decía Guillermo Lazo candidato presidencial del Ecuador que tenía la oportunidad de conversar con él en la primera parte del programa que en Ecuador había que cerrar filas más allá de las diferencias y de las ideologías en torno a la defensa de Lenín Moreno porque Moreno representaba en este momento la democracia en el Ecuador si vemos la región en perspectiva la pregunta es ¿hay conciencia en la región para a pesar de la diferencia cerrar filas y defender a la democracia allí donde pareciera estar en peligro? Bueno en algunos lugares hay más conciencia que en otros pero al margen de esto no podemos olvidar y daña que han sido varios muchos los presidentes de estas democracias de América Latina que no pudieron concluir sus mandatos por diversos motivos por denuncias de corrupción por manifestaciones de protesta por crisis política de su elenco gobernante por diversos motivos desde Brasil Argentina Paraguay y siguiendo hacia el norte muchos presidentes no han terminado sus mandatos es un rasgo un síntoma importante de esta inestabilidad pero por el otro lado eso es lo que hay que hacer a mí me llamó mucho la atención esta información que las protestas se dirigían a la Contraloría del Ecuador a la Contraloría de la República que es donde se llevan adelante juicios por corrupción entonces si la protesta es por un programa de ajuste fiscal bueno uno esperaría que esa protesta sea al Congreso al Palacio de Gobierno al Ministerio de Economía o al Banco Central si uno quiere pero qué curioso que estos manifestantes que protestan por este ajuste macroeconómico lo hagan a la Contraloría y algunos dicen y lo leí en algunos medios que también hubo intento de incendio de ese edificio que es donde están todos los expedientes judiciales de casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa entonces bueno ahí yo creo que es casi una confesión de parte esa protesta en la Contraloría ¿no? Ahora ¿qué papel juega la OEA? y hablábamos hace unos días precisamente de esto Héctor pero en estas circunstancias que de repente nos sorprenden por lo menos a una parte ¿qué papel juegan organismos como la OEA? Bueno la OEA en relación a lo de Perú ha emitido un comunicado en su momento que ha tranquilizado las cosas yo creo a raíz de ese comunicado de la OEA la presidenta designada Araos la parlamentaria renunció y lo dijo explícitamente ahora ha habido otro comunicado también de la OEA en respaldo a la autoridad legítima del presidente Lenín Moreno y eso es auspicioso y es auspicioso porque ha ayudado ha contribuido a ralear las tropas digamos de la oposición de Lenín Moreno Lazo es un ejemplo pero Jaime Nebot que también es un líder de oposición del Partido Social Cristiano Ecuatoriano también expresó su apoyo a presidente Lenín Moreno y enhorabuena que eso ocurra y eso es imprescindible para estabilizar la situación y retomar el camino normal de la política que la administración de Lenín Moreno concluya cuando tiene que concluir ni un día antes claro ¿qué tendrían que hacer no quiero despedirte sin hacerte esta pregunta países como Colombia por ejemplo de la cual siempre estamos hablando porque está en la mira permanente del discurso del régimen de Venezuela porque pareciera que se juega permanentemente a sabotear al gobierno del presidente Iván Duque ¿y por qué Colombia? ¿no? bueno eso es así desde bueno Colombia por los grupos irregulares su relación con el narcotráfico los grupos terroristas que son apañados por el régimen de Maduro y porque además esos grupos bueno los disidentes Farc hubo una declaración de expulsión de los disidentes Farc del partido Farc es bueno en sí mismo eso es positivo pero los disidentes Farc el ELN que es socio en negocios ilícitos con el régimen de Caracas entonces el gobierno de Iván Duque en su combate constante a esa forma de criminalidad se ha constituido en el enemigo principal de Maduro y lo dicen abiertamente lo de Cabello es curioso porque Cabello es siempre el personaje que representa ¿no? es un personaje que ha construido que es ese personaje que manifiesta el poder obscenamente ¿verdad? se burla de la gente se burla de mandatarios extranjeros se burla de opositores en un permanente en un permanente sarcasmo frente a eso ese es el personaje pero esa es una manera que tiene este régimen de exhibir el poder que tienen o de exhibir el poder del que carecen ¿no? esa es la otra la otra lectura de todas estas de estas manifestaciones de comedia ¿verdad? porque son casi de comedia Cabello habla escribe cosas en un pizarrón la gente se ríe es una supuesta comedia pero que no oculta el poder del que carecen que es un poder estructural que no tienen eso no hay más que verlo en Venezuela no hay estado ellos mismos no tienen control del territorio y del estado si tuvieses que definir el momento de América Latina el aquí y el ahora ¿cómo lo definirías? el aquí y el ahora es pasar esta tormenta esta es una tormenta importante estabilizar a los gobiernos legítimos estabilizar por supuesto al gobierno de Lenín Moreno estabilizar la situación política de Perú fortalecer el gobierno de Iván Duque seguir trabajando con la oposición venezolana seguir arrinconando de todas las maneras posibles a este régimen para que caiga La Habana se juega la vida en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder o en la permanencia del régimen aún sin Nicolás Maduro una confusión que circula por ahí es que Maduro se vaya y que eso sea una transición de ninguna manera Maduro se puede ir mañana y el régimen puede continuar perfectamente la salida es la salida de este régimen criminal asesino corrupto y dictatorial y esa es la tormenta que hay que pasar hay que ver en Argentina cómo es la elección del 27 de octubre en Uruguay es muy poco probable que gane el Frente Amplio entonces habrá una nueva recomposición de aquí a fin de año veremos cómo resultan esas contiendas electorales pero esta tormenta de hoy hay que hay que pasarla hay que arrear las velas y seguir navegando en medio de esta tormenta de este temporal me voy a quedar con esa frase hay que arrear las velas y seguir navegando en medio de este temporal que pareciera azotar varios países de América Latina Héctor como siempre un gusto tenerte gracias por acompañarnos así es gracias a ti Dani hasta siempre vale son las 6.29 minutos en Caracas Venezuela el Estado venezolano sigue sin acatar medidas cautelares dictadas en febrero de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger los pacientes del servicio de nefrología del hospital JM de los Ríos a la fecha persiste la falta de medicamentos e insumos y la lista de fallecidos no se detiene solo este año han muerto 10 niños en ese servicio lo decía Susana Rafali en un tweet no es que estemos contando muertos pero las tarjetas y lo ven ahí en la fotografía las tarjetas que se están pegando en esa tela verde son niños niños con enfermedad renal que se van muriendo quiero saludar a Katherine Martínez ella es abogada defensora de derechos humanos directora de la ONG Prepara Familia señora Martínez bienvenida buena tarde gracias por estar con nosotros buenas tardes gracias por la oportunidad la situación es muy complicada uno se pregunta cómo defender los derechos humanos de estos niños si pareciera que no hay por lo menos una manera efectiva si efectivamente es duro es una situación complicada nosotros inclusive como peticionarios de estas medidas pues acabamos de recibir el 21 de agosto una ampliación de estas medidas para 13 servicios más de hospital desde cardiología pasando por la morgue de anatomía patológica como servicios muy importantes como nutrición crecimiento y desarrollo o lactancia materna entonces tenemos una gama de nuevos servicios que han sido amparados por estas medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entiendo que aunque podemos ver como lejana la posibilidad de que estas medidas realmente se cumplan nosotros desde nuestra organización con alianza con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y adicionalmente con el apoyo de los médicos de las madres de las familias de los niños bueno tenemos un abanico de acciones que hemos realizado que continuaremos realizando para que el Estado realmente entienda que debe cumplir con unas medidas tan importantes como esta es el sistema interamericano el que está exigiendo su cumplimiento y aunque el Ejecutivo Nacional denunció en la Convención Americana pues nosotros seguimos exigiendo el cumplimiento de estas medidas siguen falleciendo los niños y bueno esta semana tuvimos el fallecimiento de un niño más ahora ya son 10 niños no tenemos apenas ningún servicio de 34 servicios que tiene el Hospital J.M. de los Ríos que es el centro de referencia nacional en Venezuela que recibe niños de todo el país pero señora Martínez fíjese si alguien nos está viendo en este momento yo le quiero preguntar para que pueda entender las medidas cautelares que ustedes solicitan y que se otorgan en qué consisten alguien que nos vea dice ¿y para qué sirven? ok sí eso sirve para varias cosas en primer lugar bueno allí en estas medidas está claramente contemplado que el Estado debe cumplir con suministrar insumos medicina alimentación y bueno todo lo concerniente con los protocolos de tratamiento para los niños y niñas adolescentes hospitalizados que el Estado no las cumpla no significa que nosotros como organizaciones de derechos humanos no vamos a cumplir con exigir ante el sistema interamericano inclusive hasta el sistema universal con las acciones que tengamos que realizar según lo que está contemplado para exigirle al Estado venezolano que cambie la actitud que cambie las políticas públicas en materia de salud nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ya en Venezuela hemos agotado todas las medidas sabemos que no tenemos Estado de Derecho en el país y por eso es que hemos acudido a estos entes nosotros independientemente así el Estado no las cumpla nosotros debemos continuar con este trabajo de visibilidad que es importante de la situación tan grave que están viviendo los niños también debemos cumplir con este protocolo para lograr que nos otorguen estas medidas que en este caso ya fueron otorgadas porque aquí se está armando un expediente en materia de derechos humanos un expediente de incumplimiento de parte del Estado y este expediente será utilizado en las instancias pertinentes pero no vamos a permitir que el derecho de los niños se siga vulnerando hemos realizado acciones de calle junto con las madres acciones de todo tipo ruedas de prensa campaña y lamentablemente el Estado continúa en su posición de no cumplir con estas medidas y no cumplir con el derecho a la vida a la alimentación a la salud es que eso justo iba a preguntarle cuál es la reacción del Estado ante estas medidas cautelares es decir ¿las ignora absolutamente? Bueno, sí te explico nosotros ya el sistema interamericano nos fijó cuatro reuniones desde febrero del 2018 en distintos países donde se han realizado los periodos de estaciones en esas reuniones hemos realizado el cumplimiento de estas medidas ha estado presente el Estado en tres de esas reuniones y en la última que fue en Washington acabamos de llegar de allá no acudió porque bueno ya comenzó con el tema de la denuncia de la convención americana ya comenzó el laxo donde el Estado decidió no continuar asistiendo a los periodos de excepción nosotros a pesar de todo este incumplimiento de parte del Estado de que no asista a las reuniones de que denuncie la convención continuamos inclusive ante el sistema de Naciones Unidas la señora Michelle Bachelet la jefa de la oficina de la alta comisionada pues estuvo aquí en Venezuela se reunió con estas madres se reunió con los médicos se reunió con todo el sector salud y en concreto con los médicos y las madres del hospital JM de los Ríos y pudo evidenciar de primera mano la situación también en el informe del 5 de julio pues ella también comentó pues esta situación sobre los derechos vulnerados y en el informe de actualización oral que acaba de realizar hace pocos días también hizo mención a la situación tan grave porque además en Venezuela están suspendidos los trasplantes el programa de procura de órganos esto significa que los niños niñas y adolescentes que están recibiendo hemodiálisis no tienen la calidad de un trasplante de riñón porque están totalmente suspendidos en Venezuela imagínate la situación de vulnerabilidad que tienen estos niños y no solamente los niños hasta los adultos que reciben diálisis los adultos también lo hemos tratado en distintas ocasiones es una situación dramática porque yo no creo que podamos calificarlo de otra forma Katherine Martínez abogada defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a usted por la oportunidad es un tema que exponemos con frecuencia constantemente a ver si de alguna forma se logra que el régimen reaccione ante esto pero a ver se ejecuta de varias maneras porque aunque sea duro los niños que mueren parecieron que son ejecutados por omisión sin embargo hay otro tema del que se viene hablando hace ya varias semanas o varios meses las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana esas que se conocen como FAES han sido denunciadas como un cuerpo de exterminio en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales están siendo lideradas por este grupo creado presuntamente para combatir el AMPA según las distintas organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país Oliver Fernández tiene un informe en relación a esto en Caracas según expertos en seguridad las FAES es un grupo que actúa con la mirada complaciente del ejecutivo y con 99% de impunidad sobre los delitos que son denunciados la FAES es un organismo que supuestamente fue creado para combatir la criminalidad nace en el año 2017 pero en la realidad lo que se ha convertido es un grupo de aniquilamiento un grupo de exterminio basada esta acción criminal en los sectores populares más desposeídos de Venezuela son pocos quienes se atreven a denunciar uno de los casos es el de Fernando Lira y Eligio Duarte jóvenes asesinados cuando se disponían a cambiar divisas hoy no hay descanso para las familias que buscan justicia los asesinaron porque quisieron asesinar porque no tenían o sea no tenían ningún motivo para hacerlo en este caso supuestamente hubo simulación de hecho punible y las víctimas fueron calificadas de secuestradores una práctica recurrente sobre las denuncias a ese cuerpo policial hay que recalcar por ejemplo la brutalidad con que se cometieron los hechos ellos fueron completamente rendidos se entregaron fueron arrodillados y fueron asesinados a mi hermano le sembraron una pistola la dispararon cinco veces a Eligio Eligio tenía su arma orgánica la dispararon dos veces solo la organización no gubernamental ProIuris ha documentado más de cinco mil ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año ellos se encargan de brindar asesoría legal a los familiares de esas víctimas obtenemos la relación de los hechos bien concisa y luego nosotros armamos toda la estrategia legal que consiste bien sea en un derecho de petición ante las instancias internacionales bien sea el ministerio público o defensoría del pueblo o los organismos internacionales como es el comité contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas recordemos que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet exigió a través de su informe la eliminación de la FAES sin embargo el régimen de Nicolás Maduro le ha dado un espaldarazo a este cuerpo policial es la información que manejamos desde Caracas continúen con más de la tarde de NTN24 pausa los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube allí tienen la dirección en pantalla todo nuestro contenido multimedia nuestras entrevistas reportajes la señal en vivo de nuestro canal recuerden conectarse siempre a la información conéctense a NTN24 regresamos en breve Ciencia Salud y Tecnología hoy es jueves Butterfly IQ es una herramienta médica para diagnosticar enfermedades como cáncer de medio cáncer por medio de ultrasonidos el aparato electrónico utiliza inteligencia artificial y a través del iPhone o del iPad permite transmitir las imágenes en 3D del escaneo que se le realiza al paciente la inteligencia artificial sigue siendo una pieza clave para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas como Butterfly IQ el dispositivo que además de ser portátil funciona por medio de un único chip de silicio que puede emular los tres patrones de ondas ultrasonicas y facilitar la visualización de resultados por medio de una aplicación creo que la verdadera propuesta de valor de Butterfly es que con un solo dispositivo puedes escanear todo el cuerpo con cualquier otro sistema de ultrasonido requiere múltiples sondas así que cuando llega un paciente a la sala de emergencia si necesita que le hagan un escáner de corazón de vientre o de cuello que son tres sondas diferentes cuesta mucho más tiempo el aparato electrónico que ha sido diseñado para proporcionar una portabilidad más sencilla también otorga una visualización y chequeo médico rápido con tan solo acceder a un aplicativo significa que puedo interpretar las imágenes allí y luego puedo ponerlas en contexto en el punto de atención junto con la historia clínica hacer el examen dentro del cuerpo del paciente y luego encontrar una solución a lo que podría ser el problema médico John Martin director médico de Butterfly Network en un giro inesperado en su vida confirmó que padecía cáncer durante una prueba que hizo con el dispositivo y gracias a ello pudo actuar rápidamente para enfrentar y combatir la enfermedad te permite en realidad no ser un dispositivo médico pero es una máquina del tiempo conquista el tiempo obtuve mi diagnóstico de inmediato aceleró mi tratamiento redujo la cantidad de tratamiento que necesitaba porque tuve un diagnóstico temprano los ultrasonidos son fundamentales para el diagnóstico de enfermedades a la hora de visitar un hospital sin embargo la facilidad que otorga Butterfly IQ a los médicos va más allá de cables y procedimientos engorrosos Butterfly ha llenado el camino por lo que los médicos pueden empezar a ver dentro de sus pacientes pueden empezar a beneficiar a los pacientes ayudándolos con un buen examen físico detallado una vez ampliado por los resultados de los ultrasonidos antes no era posible además de ser un beneficio para los médicos Butterfly también está hecho para las personas que no pueden movilizarse fácilmente de sus casas y prefieren recibir asistencia médica domicilia el próximo jueves Álvaro Dávila estará de nuevo con nosotros hoy está asistiendo a un congreso y por eso nos dejó esta nota en relación a inteligencia artificial una pausa rápidamente venimos y cerramos el programa con algo de cine Maléfica esperemos que la estrenen para poder disfrutarla nosotros también llegamos al final de la tarde de hoy gracias por habernos acompañado recuerden nuestras plataformas Twitter Instagram nuestro canal en Youtube nuestra página web plataformas para encontrarnos conéctese a la información conéctese a NTN24 mañana a la misma hora para compartir debatir analizar la agenda informativa del día buena tarde para todos las noticias a la próxima la próxima a la próxima Gracias por ver el video.